Hola amigos ganaderos de mi canal, en esta ocasión traigo a ustedes el tema ¿Cómo controlar el mión de los pastos? La plaga debe su nombre de salivazo, mión de los pastos, porque en su estado inmaduro se recubre de una sustancia espumosa similar a la saliva. Esta espuma protege a las ninfas. La espuma está formada por exudados del insecto y residuos de los jugos nutritivos que les trae de la planta. Principalmente se reproduce en época invernal, porque de esta forma obtiene las condiciones del medio favorables para la reproducción. Bueno, a continuación les muestro imágenes de unas praderas de mi unidad de producción animal que están siendo atacadas en un porcentaje de leve a moderado por las bondades que me está dando el método de control que más adelante, los métodos de control que más adelante les voy a describir. Bueno, de entrada vamos a descartar el control químico, dado los perjuicios que causa al medio ambiente, a la salud humana y animal. Corremos el riesgo de intoxicar a nuestros animales utilizando este tipo de control. Además, los agentes químicos que utilizamos son categoría toxicológico 1, o sea, altamente tóxicos para el medio y para los animales. Por eso, en el pasado yo implementé este tipo de control, con resultados nefastos para mi unidad de producción animal. Incluso llegué hasta intoxicar los animales. Bueno, siguiendo con el tema, aquí he sacado una planta de la pradera para que ustedes se den cuenta cómo se depositan las ninfas en la planta. Y vemos cómo han formado la espumilla protectora que antes mencionábamos. También el daño que causan a la planta. Poco a poco la van desecando, la van secando, la van quemando, van extrayendo los jugos nutritivos que ella necesita para crecer y para mantenerse. Es como si le echáramos a la pradera un herbicida, tipo glifosato. Bueno, a continuación van a ver imágenes de los insectos reproduciéndose, en este caso a dos adultos. Una hembra puede producir gran cantidad de huevos y por ende, pues, producir gran cantidad de individuos. Por eso la gran propagación de este tipo de plagas. Acá tenemos imágenes en cámara lenta de un adulto que está, aquí lo vemos, que está con la aguja enclavado para evitar que se escape el insecto adulto. Y también los insectos en su etapa inmadura o ninfas. Estos tienen gran movilidad. Los insectos en estado de ninfas se pueden movilizar fácilmente por las plantas, por el medio de la pradera y colonizar nuevas áreas de consumo. Cuando los insectos están en esta etapa inicial, simplemente se dedican a alimentarse. Cuando los insectos ya pasan a la edad adulta, simplemente se dedican a la reproducción. No vamos a ver los insectos adultos ya alimentándose. Todo lo hacen en su etapa inicial. Cuando los insectos ya están propagados por la pradera, pues, fácilmente pueden desecarla en cuestión de días. Por eso, rápidamente debemos implementar los métodos de control. Aquí vemos en imágenes cómo un insecto, o sea, la habilidad que tiene de desplazamiento. Ahorita lo voy a motivar y ven ustedes cómo se desplaza. Pegado un brinco y como si fuera una langosta, un chapul, fácilmente sale expulsado y coloniza otra planta. Bueno, los métodos de control que más adelante les voy a mencionar fueron fruto de la observación y también algo de investigación. Porque, como les decía, el control químico que antes había implementado no me funcionó. Al contrario, causó perjuicios en la unidad de producción animal. Matando insectos benéficos y los escarabajos que son descomponedores del estiércol. Usted ya no los miraba. Entonces, ya no había quien se consuma esa materia orgánica. Las moscas hematófagas se reproducían más. Mejor dicho, eso fue un gran perjuicio para la unidad. Por eso no les recomiendo el control químico. Los métodos que van a ver a continuación fueron producto de la observación y de la investigación, como a ustedes les estoy indicando. Dentro de los controles está el control biológico, el control cultural y el control mecánico. Dentro del control biológico me di cuenta de que hay una serie de depredadores que les gusta consumir este tipo de plagas. En este caso, están el grupo de aves, insectos y también rectiles. Más adelante les voy a mostrar imágenes de un grupo de aves características de la zona que hacen la labor de control. Por eso, cuando ustedes detectan este tipo de aves, los invito a que no las corran, a que no las ahuyenten. Las traten de mantener en la unidad de producción brindándoles confort. Bueno, aquí vemos en imágenes la ave que les estaba mencionando. Se trata del garrapatero común o como lo conocemos acá en Colombia, choluí, por un sonido característico que emite. Este grupo, estas aves se mantienen siempre en grupos y se están alimentando constantemente. Cuando las vacas están pastoreando, ellas levantan plaga y ellos van y rápidamente capturan al insecto adulto, incluso a los insectos en estado de ninfas. También está un grupo de rectiles, en este caso las lagartijas, que también son muy comunes en las praderas y que también se alimentan de las ninfas y también del insecto en su estado adulto. Por eso, nuevamente, si ustedes las detectan, hagan todo lo posible por mantenerlas en la finca, en las unidades de producción. Y también los insectos depredadores, en este caso arañas, los caballitos del diablo, olivélulas, los escarabajos y las mantis, entre otros insectos, que también ayudan a controlar. Por eso, lo negativo del control químico. Y aquí está también dentro del control cultural, está la división de potreros o la rotación de potreros o la división de potreros, para así hacer un control más efectivo de cada pradera. Porque dentro del control ya mecánico, como vemos aquí en imágenes, se trata de descapotar la pradera. Con la utilización de una moto guadañadora, vamos a descapotar lo más bajo posible, aunque no se recomienda que el kikuyo se lo corte tan abajo, para así permitir que el calor y la radiación solar penetren de una forma más efectiva en el suelo. Para esto necesitamos también una época de verano. Que nos haga verano, porque en invierno simplemente debemos descapotar para facilitar así otras labores. Bueno, una vez que hemos descapotado la pradera y permitimos que el calor y la radiación solar penetren, fácilmente pues estos agentes van a hacer que las ninfas se desecan, se deshidraten y por ende mueren. Aquí vemos como en el termómetro se ha levantado la temperatura. En este momento en el suelo podemos percibir una temperatura de 35 grados centígrados. Que para mi tema de observación, he detectado que en estas temperaturas ya empiezan a morir las ninfas en el suelo. Ya empiezan a desecarse, aquí vemos que la pradera empieza a tener menos cantidad de plaga. También cuando estamos descapotando, pues por acción de la máquina, vamos a eliminar algo de plaga, porque el disco o la hoja de corte, a máximas revoluciones por minuto, pues van a acabar, van a destruir algo de ninfas y algo de adulto. Por eso las bondades de hacer esto. Para esto se debe implementar la cerca eléctrica y la cerca eléctrica móvil. Son fundamentales en este tipo de control mecánico. Otro tipo de control es el que nos ayudan a hacer los animales. En este caso, el pisoteo animal. Cuando estamos manteniendo los animales en un área ya restringida, o sea, que ellos tengan menos acceso a movilizarse en grandes extensiones, sino en extensiones pequeñas, vamos a hacer este efecto más dirigido. Y por ende, pues nos van a ayudar a controlar. El peso de los animales va a hacer que las ninfas sean aplastadas y por ende mueran. Cuando las praderas, como la que vemos aquí en imágenes, están muy atacadas y se ha perdido la capa vegetal de, en este caso, el pasto kikuyo, lo que se debe hacer es repoblar. ¿Cómo lo debemos hacer? Donde haya materia orgánica, en este caso estiércol, que los animales previamente hayan pastoreado kikuyo, pues se debe traer porque ahí van contenidas semillas. También podemos utilizar otras variedades de pasto que sean resistentes a esta plaga. Pero en sí, para mi zona, el kikuyo es la mejor opción. Bueno amigos ganaderos, espero que les haya gustado el video y nos vemos en siguientes videos. Gracias.